Estas en la mezcla con DJ Freddy Pedí pasar y aquí sigo luchando desde entonces por tu amor Y yo no puedo más seguir así Me das la fe, las fuerzas que me faltan cuando yo No sé, seguir hacia adelante amor Dame un beso, ya decidete Prometo amarte al corazón abierto Cruzar montañas y desiertos hasta alcanzar La cima de tu alma, por fin no desvaneceré Prometo amarte al corazón abierto Bacarte de la luna en sueños hasta alcanzar La luz de tu mirada, llenarte el corazón de amor Mi amor, es de verdad que te voy a tomarte a corazón abierto Que solución más tonta me inventé para mi pena Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido, recorreré que sigo estando contigo Los años han pasado Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé si estoy más seco que lo cabo Pensé que con el olvido, pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido, recorreré que sigo estando contigo Y sigo estando contigo Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión Un deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Si ya no volverás Si ya no volverás Pues tu vanidad vale más Y ya no volverás Que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Y ya no volverás Y ya no volverás Y ya no volverás Y ya no volverás En este mundo en esta soledad En donde te perdí No lo sé No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Quedas con mirar sus ojos Y borrar Tu imagen, tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba de esa enfermedad Sin decir una palabra, ya casi era mía La primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe El trono de México ¡Vamos! 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 Prometiste volver, han pasado tres inviernos Y en estos años de espera, el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma, y mi autoestima, es en el suelo Pero voy a salir, y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida, y besarás el suelo Y me voy a beber, cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar, a que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce ¡Vora! ¡Vora! Chiquita, la venganza, la venganza es dulce Mi amor, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando se enlucen Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Te amo, mi cielo, te quiero Si tú te vas Si tú te vas Me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas Te llevarás Todas las ilusiones Sufrirán las estrellas Y mi felicidad Si tú te vas Un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas Si tú te vas El sol se caerá Sufrirán las estrellas De soledad De soledad De soledad De soledad De soledad En cambio tu amor No se espera Si tú te vas Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu boca me has alasado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mi Necio, mi corazón fue muy necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido DJ